El santuario del señor Luren está situado en Ica, resguarda esta venerada imagen del señor de Luren en su recinto católico. En el 2007, esta iglesia sufrió graves daños a raíz de un terremoto que afectó significativamente la estructura de la iglesia, provocando su parcial destrucción. Sin embargo, tras un proceso de reconstrucción que culminó recién el 2019, el santuario fue restaurado a su esplendor original, designado como Patrimonio Cultural y considerado uno de los templos más emblemáticos de la ciudad de Iqueña. El santuario del señor Luren ha recobrado su importancia histórica y además espiritual. Estoy en la iglesia mayor de Luren. Miren qué bonito es el techo, el mobiliario, el retablo mayor. ¡Guau! ¡Qué bonito! Miren esa lámpara. Vamos a ver las puertas. Si no me equivoco, estas son unas puertas de cedro. Mira qué bonito el tallado de madera del acceso. La arquitectura de la edificación se caracteriza por su estilo neorrománico, presentando una planta de cruz latina y tres portales con arcos de ladrillo. Estratégicamente ubicado en el corazón del ambiente urbano monumental de Luren, entre la cuadra 10 de Ayacucho y la 7 de Piura, en la ciudad de Ica, este santuario se erige como el símbolo destacado de la rica tradición religiosa de la región. El piso se ve que es una remodelación, pero me contaban que aquí hubo un terremoto grande, un terremoto grado 8, entonces todo se vino abajo y se tuvo que restaurar. Por aquí, otro retablo. Las personas aquí son muy devotas. Todas rezan. Y trato de hablar bajo porque no quiero interrumpir la plegaria. Mira qué bonito el altar mayor. Solemne dedicación al templo y consagración del altar de este santuario, erigido en honor al señor Luren. La historia del señor Luren se remonta a la conquista española de esta parte del Perú. Se dice que su nombre se deriva a la voz quechua urín, que significa bajo, haciendo referencia a la parte baja del Valle de Ica, donde comenzó el culto su imagen. Según la tradición, Nicolás Rivera el Viejo, apodado así por contar con más de 40 años al inicio de la conquista del Perú, recibió el encargo de Francisco Pizarro de fundar una ciudad al sur de Lima. Rivera encontró un lugar adecuado en el sitio, conocido como San Gallán, donde se levanta la actual ciudad de Pisco, a siete leguas del mar. Fue en ese lugar donde Rivera recibió la noticia de la muerte de Pizarro, a mano de los almagristas, en 1541. Rivera tenía en la ermita, construida en Ica, un pequeño y deteriorado Cristo crucificado, lo que llevó a la necesidad de obtener una imagen más digna. Después de negociaciones, los iqueños lograron que el convento grande de San Francisco de Lima mandara a tallar una imagen de Cristo de la Cruz en España. Sin embargo, el barco que transportaba la imagen enfrentó una terrible tempestad, obligando a arrojar al mar gran parte de la carga, incluido el cajón que contenía al Cristo destinado a Lima. La historia cuenta que el cajón fue varado por las olas de la playa próxima al puerto del Callao. A pesar de la humedad, la imagen quedó intacta. Las autoridades del convento franciscano de Lima, desinteresadas, lo abandonaron. El sacerdote Francisco Madrigal, alertado del suceso, acordó con los marineros la compra del cajón. Firmaron el acta el 25 de enero de 1570 y trasladaron el cajón al convento de Santiago de Urín, en Lima. Desde Lima, el cajón inició su travesía de retorno a Ica y llegó el 25 de febrero del mismo año. Cautivó a la parcialidad local y su estado de conservación intacto lo convirtió en el centro de una creciente devoción de toda la región. Los árboles también están muy bonitos. Todo el paisajismo que tiene acá, el contorno está genial. Se ve imponente. Como la escala de la ciudad es pequeña y todo es bajito, entonces esta iglesia sobresale en el skyline y sobresale con unas torres que son fabulosas. Demuestra el gran oficio que tienen acá en Perú con el hormigón. Miren cómo están esas cúpulas, todo redondo allá arriba, la punta y con el cielo de Ica se ve bien especial. Me imagino lo difícil que debe ser para un arquitecto construir una iglesia. No es fácil si nos ponemos a analizar cada uno de los detalles y de la magia que tienes que crear en el diseño. Por ejemplo, en el fondo, donde tú ves ahí la imagen, tienes que crear un espacio de luz, que le llegue a este sol natural, también los asientos tienen que ser cómodos porque las personas tienen que estar acá una hora en una misa o también si quieren hacer una plegaria, algunos se ponen de rodillas. Y además hay personas que vienen a estar acá un rato a compartir la casa de Dios, la casa de Jesús, la casa de los ángeles, de los santos. No es tan fácil y siempre me quedo mirando cada uno de los detalles porque me pregunto como arquitecta alguna vez ¿Me tocará construir alguna iglesia? ¿Diseñarla? ¿Para qué santo será? ¿Para qué país será? ¿Será mi patria Chile? ¿Será Perú? Hasta el momento solo he hecho restauraciones. Es simple porque de la restauración es una mejora a una iglesia que se dañó por un terremoto. Pero nunca he partido desde cero con una iglesia y lo encuentro un desafío personal porque crear la casa de una imagen religiosa, de una cultura, de una creencia es algo muy especial, te tienes que insertar dentro de esa cultura te tienes que insertar dentro de las mismas personas y también tienes que conocer la historia. Yo estoy sorprendida con la historia del señor Lurén no la sabía, no la conocía o Lurén creo que es la pronunciación exacta y estamos hablando de que son santos de la época en que los españoles llegaron a América. Cada símbolo, cada detalle, cada observación en cada uno de los rincones los pilares, el estilo clásico, gótico, moderno ¿Cuál es tu intención o qué es lo que quiere la ciudadanía? Participaciones ciudadanas, juntarse con el pueblo, preguntarles qué es lo que quieren también las excavaciones, cuando se hacen las fundaciones y te vas encontrando con quizás restos de algunas cosas arqueológicas hasta pueden haber cadáveres quizás de épocas más antiguas aún, precolombinas ¿Quién sabe? La iglesia, construir una iglesia y diseñar una iglesia es todo un desafío son puntos energéticos de la tierra lugares donde se juntan muchas almas a hacer una pregaria a rezar, a pedir, a agradecer hay muchos sentimientos, hay muchas emociones hay momentos en el año que son muy importantes donde las personas además caminan con la imagen por el entorno lo pasean a la figura dorada es algo muy especial cada borde, cada límite que también hay con la iglesia tiene una importancia especial en algunos lugares hay comercio en algunos lugares hay casa algunas casas son de aristocracia algunas no, dependiendo de la ubicación de la iglesia va siendo como la estrategia urbana la iglesia es parte de una ciudad es una decoración también al entorno es vida, es una sensación divina muchas cosas positivas me encantó haber conocido la iglesia del señor Luren me encantó ver estas acacias también que lo acompañan me encantó también haber tenido un clima que me favorecía, las nubes del cielo en esta imagen son preciosas y tuve mucha suerte porque al venir a este lugar fue un momento de paso hubiese querido poder haber estado más tiempo acá y conocer más detalles o haber tomado un tour sin embargo todo lo que aprendí me lo llevo porque creo que conocí una de las bellezas que tiene la ciudad de Isca si te gustó este tipo de videos no olvides suscribirte al canal darle clic y nos vemos en el siguiente video que va a ser en unos días nos vemos chau